Nos vamos a México, se llama Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, pero en ese país es conocido como el zar de la basura y anoche fue detenido en la capital bajo la acusación de trata y explotación sexual de personas. El arresto del zar de la basura se produce tras una investigación periodística del portal Aristegui Noticias que reveló que captaba jóvenes para explotarla sexualmente usando presuntamente recursos públicos del PRI, el partido revolucionario institucional del que había sido dirigente. Gracias por ver el video.